117 años manteniendo su prestigio intacto. Pacífico, Alto Palermo, Patio Bullrich y ahora también en su joyería amiga de todo el país. Elección. Redones, elección. Un sello distintivo. Escribinos a conexión abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta. Donde vos estás. Alejandra Rubio está en Conexión Abierta. Cacho Rubio está en Conexión Abierta. Cacho Rubio está en Conexión Abierta. Cacho Rubio está en Conexión Abierta. Hijo de los amigos. Rubio por Rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Chalina blanca, zapato de moda, tiene un chamusio que te deja puro. Una sonrisa que te enamora, él es amigo de los amigos. Tiene más noche que la luna misma, del espectáculo la sabe toda, él es amigo de los artistas, siempre acompañado de la más linda. Tiene un amigo por donde vaya, la sabe toda, no le falta una. Los llaman todos el protamundo, lleva el espectáculo por todo el mundo. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Hola, 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 acá estamos acomodándonos porque le estuvimos dando millones, millones de besos a Marita Monteleone, una grande del espectáculo realmente. La voz de los teléfonos para el Récord Guinness, está junto con Silvio, vos sabés que es ahijada de Silvio Soldán. Bueno, Silvio me está diciendo, me mandó por, los que están en el aeropuerto y en Saiza, él no puede viajar, no puede viajar ninguno. Me dijo, ya, si me queda un rato más, voy a comer a Freddy con ustedes, me preguntó a quién va, digo, el Patito Carré. Y el Patito Carré me acaba de poner que está atrapado en Belgrano, en Belgrano, en Flores. Así que ahora va, vamos a empezar nosotros y ya va a venir el Patito. Buenos Aires está que arde, no se puede creer, no podés venir, yo tardé una hora y media en llegar, no podés hacer nada. Es increíble cómo están, están cortadas las cosas. Mientras yo presento, papi, vos levantate la silla, que está muy abajo, ahí te estoy viendo. Tené el cosito por acá abajo. Y después así hablamos de AXA, ¿sí? Dale, dale. Dale que tenemos que hablar de la presentación oficial. Bueno, ¿quiénes somos? Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos tu último número de documento, participás de todos nuestros olvidos. Tenés que llamar al 4-300-94-70. O escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar Como toda la semana, gentileza de Cobermed Medicina Privada. La mejor cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes. Y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. También para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale. Ciudad de la Paz, 1499. Capital Federal, www.vertebrale.com.ar Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina. Avenida Corrientes, 3064, local 24 y 25 en Capital Federal. Seguramente lo vestirá a mi papi para el Martín Fierro. Al gimnasio Coliseum Fitness Center en Moldes, 2522. Teléfono 45471723. Spa del Barrio, salud y estética. Centro de estética integral y corporal. Electrodos, pirenquímicos, mesoterapia, sonoterapia, tratamientos, rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Face, Marta del Barrio. Fanpage, Spa del Barrio. El teléfono es 4713-3812. Es nuestro auspiciante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional. Que nos brinda como regalo para todos nuestros oyentes, para sortear todos los meses, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Riondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, habitaciones amplias, con baño privado termal, restaurant, sauna incluido, spa, terraza solarium, piscina cubierta, termal, de agua salada y mucho más. Turimir Internacional 0800-222-7780. La agencia de Mirta Gómez Villalba. Odontobíos, la empresa líder en odontología, es nuestro auspiciante cuidar la salud, cuidar la boca, cuidar la salud. Odontobíos, quienes más conocen en implantes dentales en la Argentina. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonreía sin temor. Baunes 2584-0810-5550862. Financiamiento hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido. Quedate quieto, papá, estás aburrido y estás moviendo todo. Cuidado, no me dejemos que estás moviendo. ¿Ves que no se ve? Están filmando y esto tapaba todo. Hija, yo no hago porque sí. No, ya lo digo. Bueno, cuida nuestras cabezas Maraldó. Peluquería Unisex. Teléfono 4783-7975. Abierto de lunes a lunes. Avenida Monroe, 2449 en Belgrano. La mejor atención, las mejores promos en efectivo de lunes a miércoles. Para todos los que quieran conocer el lugar, como regalo sorteamos entre nuestros oyentes. Un corte de pelo totalmente gratuito con el genio de Diego Artista. Y como si esto fuera poco, Freddy de Puerto Maderos es nuestro auspiciante. Ahí vamos a ir después en un ratito. Avenida Moró de justo 1798 con una vista al río impresionante. Hoy vi como estaban acomodando las mesas afuera. Se viene el veranito y realmente para ir a Freddy lo mejor. Recuerda que solo tenés que llamarnos al 439470 o escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar Y ahí participás de todos nuestros sorteos. ¡Qué grande! ¡Genial! Y me dijeron una gente, me dijeron por Facebook, de que iban a ir a sacarse fotos con el patito y con los otros. Y yo como, no, venga, todo, además se come de rico, es increíble. La carne de primera. No, no, todo. Y el otro día me comí una... Cazuela de marisco. Cazuela de marisco. No me voy a acordar que me fui de nuevo. Sí, hoy vamos, hoy vamos. Hoy repito eso, la cazuela de marisco. Bueno, papi, quiero que me cuentes todo de AXA, porque es muy importante este fin de semana que pasó, por eso no estuvimos por aquí, aunque tuvimos un programa espectacular que fue el de María Rosa Fugazo. Se hizo la presentación oficial de AXA. Sí, sí, sí. Realmente se hizo el Mar de Plata en el complejo de arte, el Cine Radio City, Rocks y todo eso, 1.400 comunicadores sociales de todo el país. En el barco de Faro de Oro, ¿no? En el premio del Faro de Oro. Así que ahí estábamos presentes con los banners, con todos, y tuvimos la suerte de poder comunicarnos con todos y hacer una muy buena cantidad de socios que... Le cuento qué es AXA. AXA, por primera vez, se hace una asociación netamente federal. O sea, la asociación es asociación de comunicadores sociales de la República Argentina, o de la Argentina, como quieran llamarla. Entonces están representadas todas las provincias, desde Ushuaia, que está Bracito Ferreira de la Cámara, que nos está viendo, que es del Capo de Caralíes, hasta, bueno, todo el mundo, todo el mundo, este, en todo, este... Sí, el celu, pero no podía bajar. No, 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 es que el celular acoplaba, no es por eso, porque acoplaba. Y, bueno, desde Salta, bueno, se juntaron... Bueno, tenemos los presidentes y los organizadores de los principales premios del país, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el vicepresidente es Alfredo Oteman, que es el presidente del Faro de Oro. Después tenemos al premio de Salta, que es el padre Marti Arena. Al cuna de la bandera en Rosario. Sí, que se llama Pablo Marti Arena, el presidente. Al cuna de la bandera en Rosario, que es de Fernando y Norma Corbalán. A ver, el premio de Ballenas en Puerto Madryn, que está Héctor... ¿Reinoso Gallo? Reinoso Gallo, digo el pelado, porque el pelado, ¿viste? El premio Río de los Pájaros. El premio Río de los Pájaros, mi hermano del alma. Marcelo Coutinho. Marcelo Coutinho. Y, bueno, después tenemos a la secretaria, que es la doctora Ángela Cruz. La que nos representa a todas las mujeres. Sí, es increíble lo que se mueve y el gran valor que es ella. Después tenemos de tesorero al doctor Miguel Ángel Zagués, que también es un emprendedor muy grande. Y tenemos, bueno... ¿Carlitos Delicia? Carlitos Delicia, sí, que es el presidente de la Cámara Online de Contenido de Santa Fe. También tiene la cadena O, donde salimos nosotros, que son 25 radios, una en cada ciudad de Santa Fe. Que ahora va a cubrir todo Mar del Plata. Bueno, es una cosa... Y se ha sumado también la comisión de prensa, con Cris Castro a la cabeza. Sí, hicimos una secretaría de prensa y difusión para AXA, que se están moviendo muy bien. Cris Castro, Flor Redano, así un montón de Enzo Moretti y todo. Es decir, de gente que se está moviendo más que bien. Que se han trasladado también a Mar del Plata. Yo le voy a hacer una pregunta, voy a hacer de periodista en este momento, para que ustedes entiendan un poquito más qué es lo que es AXA. Principalmente AXA Asociación de Comunicadores Sociales de la Argentina. Cuando vos hiciste esta... Yo estoy el presidente. La idea, vos sos el presidente, es un poco como para que los comunicadores sociales de toda Argentina estén representados y estén avalados por una entidad, por una asociación. Una asociación reconocida, por supuesto, por el Superior Gobierno de la Nación, por la IGJ. Que no hay personería jurídica, no todos los papeles hechos. Llevó casi tres años conseguir eso, es muy difícil hacerlo. Pero sí, es una representación muy grande. Creo que nunca se hizo, más siendo, te digo así, nacional. Bueno, ¿a quién descubre? O sea, los comunicadores, que esto es muy, pero muy importante. Porque uno dice comunicador y creen que son nada más que los periodistas. Entonces, quiero que expliques eso. Que no solamente son los periodistas, sino todos los que tienen que ver con la comunicación. Con la comunicación social. Anoche le estaba diciendo en el cumpleaños. Bueno, por ejemplo, el productor periodístico es un comunicador social. El locutor es un comunicador social. El operador. El operador. El operador. Es un comunicador. Es un comunicador. Es un comunicador social. Todos están trabajando para comunicarse. Entonces, es muy amplio eso. O sea, todos ellos pueden entrar en acta. Sí, sí, sí. Y además, le voy a decir más, estamos haciendo porque queremos ser fuertes y empezar bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cobrar por mes solamente 200 pesos como socio. Nada, ni una cerveza sale eso acá. Pero vamos a explicar cuál es el beneficio. Porque uno dice asociarse, para qué. Solamente que tener un aval ya, eso, con un carné, cualquier... Y una credencial que te abre las puertas. Es una asociación nacional que te abre. Por eso, ya está respaldado. Cualquier comunicador que esté respaldado por AXA es como recibirte de algo, ¿no? O más. Porque, bueno, estás respaldado por una asociación de todo el país y sobre todo con todos los principales premios. Pero más allá... Además, sí, nació angelado, creo que la asociación. Porque conseguimos, por intermedio de... Primero decimos, tenemos la sede, perdón, en Corriente 1312, Corriente y Citralcahuano. En el quinto piso, que tenemos cuatro salas, tenemos todo, que es de la Mutual, Asociación Mutual de Abogados y Auxiliar de la Justicia. Y es una oficina oficial. Sí. Y tenemos, es increíble, donde hacemos las reuniones y hacemos todo. Pero además, conseguimos los beneficios que ellos durante, no sé, 20, 30 años consiguieron. Y nos cedieron a nosotros. O sea, nosotros, el hecho de ser socio de AXA, ya tenés todos los beneficios que tiene los de la Asociación Mutual de Abogados. Vamos a darle un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, con decir lo del carné, eso es elemental. Y lo que quisiéramos tener, o haber tenido, es que hablábamos con Marita Bonteleone. Sí. Y que uno dice, ¿no? Que las cosas antes eran más difíciles y ahora se han... Por ahí hay algunos atajos. Bueno, este es uno de los atajos, justamente, ¿no? Decir, en el tiempo que empezaste vos, que empecé, bueno, yo tenía tu aval, ¿no? Pero bueno, para los que empezaban como Marita y no tener ningún respaldo, está respaldado por una asociación a nivel nacional. Sí, sí, es increíble. Además, la unión hace la fuerza, ¿no? Totalmente. Tienen asesoría jurídica gratuita, que es tan importante para todos los comunicadores. Uno no saber cómo hablar, decir una palabrita de más. Si alguno le quiere mandar una carta de documento. Pero, al margen de eso, cualquiera de nuestros socios que tenga problemas a nivel personal, ¿no es cierto? Que tenga a nivel personal. Vos vas a un abogado y el abogado te cobra la consulta, dos mil pesos como mínimo. Vos le explicás tu problema. Entonces, él te dice más o menos cómo lo podés solucionar. Entonces, eso... Asesoría jurídica gratuita en todo el país. Exactamente, exactamente. Y acá viene y llegó... ¡Otro comunicador! Otro comunicador social. Vení, pasa. Qué lindo estacionar por la zona. Lisandro Carré. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz, el dato que estamos hablando de AXA mientras que estábamos esperando. O sea, el hecho de que tenga todos los beneficios, todos los beneficios que tiene la asociación mutual de abogados. Y ahora estamos haciendo convenios con otros más. Por ejemplo, son 200 pesos por mes, ¿no? Pero vos pagás 100 pesos más si tenés el derecho a la ambulancia, a los médicos. Que es una barbaridad. Ahora, no estoy pagando como 15 lucas, 15 mil pesos de la obra social. La cobertura social. De Galeno Plata. Es increíble. Entonces, creo que hay cosas que se van a tener que ajustar, ¿no, Galeno? Sí, para decirlo rapidito, asesoramiento gratuito, jurídico en todo el país, el 50% en escribanía. En escribanía. No lo puedo decir. Bueno, pero lo importante es que costó tres años. Estamos, para todos los que ya se habían anotado como socios hace un tiempito, lo que quería papá como presidente era no sacarle plata. Entonces, hasta este momento, y hasta que no estuvieran todas las cuentas en orden, no se podía empezar. Y ahora sí, oficialmente anunciada AXA. Porque tenemos cuentas también en el banco. Entonces, la gente que paga esos 200 pesos que es de, no sé, Ushuaia, puede hacer, no sé, una transferencia, se llama, y a nombre de AXA y por un banco. Claro, no a nombre de cualquier persona ni del presidente, no a nombre de Cacho Rubio. Es muy serio, pero al margen de hacer todo eso, te voy a decir algo que es muy lindo, que yo lo propuse el otro día y ya lo dijimos que sí, que lo vamos a hacer. Es que vamos a hacer un canal y una radio pura y exclusivamente de AXA. Entonces, todos los socios de AXA, que son, todos van a tener su programa. Nosotros tenemos el programa acá y salimos en 242 radios, más la televisión digital abierta. Pero vamos a salir también en el canal y en la radio de AXA, ¿me entendés? Y los otros que tienen programas también. Entonces, va a ser una programación pura y exclusivamente de AXA. Y eso también le va a dar una imagen a los programas que tienen. Pero vamos a hacer mil cosas, pero ahora venimos a hablar con un amigo del alma. Qué lindo todo esto, Gacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, bueno, mirá, mirá lo que traje. Esto es así, esto es así, así que andá después llenándolo, que... Maravilloso, impresionante. Y además te van a hacer cargo de alguna secretaría o, bueno... Muy bueno. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. O sea, esto hace años que me lo venís comentando y orgulloso de formar parte. No, 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 pero es increíble la unión de todos los comunicadores sociales y la repercusión que tiene. Mirá, anoche fui a un cumpleaños al corralón y, bueno, me agarraban de todos lados, me invitaron para un programa y dice, sí, vení, pero los diez que somos nos anotamos. Digo, me le empecé a decir las cosas, te volvieron todo loco. ¿Cómo andás? Espectacular. Mejor imposible. Corriendo de un lado para el otro, pero... Brillante, brillante. Pero súper feliz, contento. Sí, por ejemplo... Metiéndole ganas. Bueno, que es lo importante. Metiéndole ganas. Por ejemplo, seguí con Pasión de Sábado. Sí, a favor. Con Pasión de Sábado, cada vez mejor. Con tu hijo maravilloso. Con la familia, lo mejor que me pasó y es el motor inspirador para todo. Creo que es importante tener un buen laburo y estar de un lado para otro porque también si estás todo el día en tu casa, ¿viste? ¿Y qué comes? No, no, no. No me puedo dar el lujo de estar todo el día en tu casa. No, además es un gran generador. No sé si no me gustaría quedar un rato más en casa. Ah, esa es otra cosa. Que es otra cosa, pero quedar en mi casa no puedo. No, no. No, no. No, no. No, no puedo. No, no puedo prenderme en la queja. Ah, qué sé yo. Cosas para quejarse. Creo que desde que nací hay listas y listas y listas. Haya pasado un gobierno, otro gobierno. Cuando nos dicen, uy, se viene la crisis. ¿Cuándo no estuvimos en crisis en Argentina? Pero creo que uno se puede parar desde el lugar de la queja o desde el lugar de la acción y proponerse decir, bueno, ok, las cosas que yo no puedo cambiar, no las puedo cambiar, ¿para qué me voy a quejar? Pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud frente a los problemas y tratar de transformarlos en oportunidad y en ver qué se puede hacer. Y hacer se puede hacer mucho. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina, no lo digo yo, es en general, las cosas que están pasando no es un invento ni nada. Pero, si quejándote solucionás algo, quejate. No, al contrario, te pones mal, tenés que buscarle la vuelta. Siempre va a haber, y uno puede, otros podrán menos, otros podrán más, otros no podrán. Pero bueno, tratemos de buscarle la vuelta porque como vos decís, no tenemos nada, nosotros no podemos decidir nada. Nada. Sos un gran generador. Ni siquiera votar. No, nada. Y sí, porque ni siquiera podés votar, siempre A o B. Claro. Y entonces, no es votar. Si vos no quisiste. ¿Quién surge nuevo? ¿Y cómo surge? ¿Y quién lo deja surgir? ¿Y qué hace algo nuevo totalmente fuera de los partidos tradicionales? Claro. Hasta ahora las mismas formulitas fueron, voto A, A me defrauda, voto A B, B me defrauda, vuelto de vuelta A. Y así estamos. Y así estamos. Entonces, está bueno, es el juego del gran bonete o el de la silla. ¿Te acuerdas del juego de la silla? Todos se levantaban, giraban, sacaban la silla, pero todos se sentaban de vuelta. Y son los mismos. Son los mismos. Que van rotando. Y es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desgraciadamente no podemos hacer nada. Es el mejor sistema que hasta ahora encontramos. Entonces, hay que cuidar la democracia. Voto a castigo, decís antes, porque si yo no quiero que me chore, no quiero que hagan esto, no quiero que ve, vamos a votar. Hay que hacer como en Estados Unidos, que se puede votar un perro, un oso, un lorito, ¿viste? Hay que ponerse de acuerdo, es así. Que a veces lo ponen como candidato, ya se permiten. Ni votar en blanco sirve, ni tampoco tenés una solución, porque hay una tercera, pero no quiero hablar de política, también soy ministro del anterior gobierno. Creo que hay una solución. Y para el que quiere ser realmente un revolucionario, pero no revolucionario de comprarse una camiseta del Che Guevara en un negocio de recoleta, ¿no? Porque mirá cómo ha transformado el capitalismo a un símbolo como el Che Guevara que se vende en todo el mundo en un artículo de lujo, ¿no? Pero bueno, para ser revolucionario, pero de verdad revolucionario, rebelarse contra el sistema, estudia, preparate y triunfa. Es el mejor bofetazo a los políticos, porque la miseria es un negocio, la ignorancia es un negocio, un pueblo ignorante que podés manejar con la nariz, y se trabaja para que sea así, olvidate. Cómo te ponen una pata arriba a los que no quieren que este país crezca, los intereses, ¿no? Y tenés un 30% que genera todo y un 60% que vive ese 30%. Es imposible que un país crezca así. Es la mejor manera de poner una pata encima. Esa es la frase que tenía Bulat, ¿te acordás? Porque se murió el economista que decía, la única manera de rebelarse contra la pobreza es estudiar. Totalmente. Es increíble. Totalmente. Y bueno, es así, pero vamos a contar de vos, porque ya sabemos cómo está el país, ya sabemos cómo está. Sí, pero a raíz de eso me imagino que lo del coaching también le viene muy bien, ¿no? Pero lo que más me preocupa a mí, y para lo que estoy desarrollándome y estudiando, y sigo estudiando y preparándome, y quiero enfocarme en la educación y en los chicos, porque tengo un hijo que va a cumplir 3 años. ¿Ya 3 años? Ya 3 años, el 25 ahora de noviembre. Pero entonces, ¿qué país le dejo? ¿Qué mundo le dejo? O sea, si yo digo quiero cambiar al mundo, a lo mejor es tan grande esa utopía de querer cambiar al mundo que al final, como no se puede y está todo patas para arriba, termino sin hacer nada. Y esa es la mejor formulita. Como no puedo cambiar al mundo, porque está todo al revés, porque los valores están por el piso, porque las instituciones ya están destruidas, entonces no hago nada. No, sí, sí, no podés cambiar al mundo, pero sí podés cambiarte a vos, y que haces con lo que te toca, con tu metro cuadrado. Entonces, en lo que a mí respecta, en lugar de seguir quejándome que no haces nada, hago algo yo. Poquito, chiquito. Y vos estabas por hacer algo muy interesante que me contaste. Coaching para chicos. Coaching para chicos. Sí. Que me encanta. Te engordás, el otro día habíamos hablado del coaching. Coaching para chicos. Bárbaro, ¿no? Pero para chicos es algo nuevo, por lo menos, no sé, yo no lo tengo muy escuchado, visto, contado. No, casi no existe y lo tengo... Primero vamos a explicarle a la gente que es el coaching. Y después decimos coaching para chicos. El coaching es, por ejemplo, lo que un terapeuta, una terapia tradicional, trata patologías, por ejemplo, una esquizofrenia ya sería un psiquiatra, pero una psicosis, una neurosis, ¿no? Una patología, una fobia, una depresión. Bueno, el coach no trata patologías. Para eso hacemos interconsulta, por ejemplo, con algún psicólogo o psiquiatra. Pero sí, el coach lo que hace es prestarte preguntas que a lo mejor vos no te haces para encontrar respuestas que a lo mejor nunca te diste. Es un prestador de preguntas que a través de parafrasearte en cosas que vos decís o utilizar las metáforas que uno en el 80% de las palabras que decimos todos los días utilizamos muchas metáforas. Por ejemplo, viene un cliente y te dice, porque no es paciente, es cliente o coachee, como se dice habitualmente el coach y el coachee sería el cliente. El cliente. Por ejemplo, dice, estoy con la soga al cuello. Bueno, ¿y quién es la soga? ¿Quién es? Tu familia, tu trabajo, la situación del país. ¿Quién es la soga? ¿No? Sí, sí. O cambiar la pregunta directamente. Si vos, por ejemplo, tuviste un problema de decir, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Qué respuesta te vas a dar? Y porque sos inútil, y porque sos un testarudo, y porque nunca prestás atención antes, y porque no te cerciorás, porque sos confiado, porque sos demasiado generoso. Bueno, entonces te vas a dar todo tipo de respuesta que el cerebro tiene en automático, y hasta pensándolas. Porque el cerebro siempre, la función que tiene son dos. El cerebro. La primera función que tiene es darte una respuesta a todo. Sepa o no sepa. Ese es el peligro. Sepa o no sepa, el cerebro te va a dar una respuesta. Que la busca en el disco rígido, de lo que te dijeron, lo que estudiaste, lo que viste en tele, la propaganda, cómo creciste. Bueno, va a encontrar una mejor respuesta que él cree, ¿no? Y la otra es ahorrar energía, por lo tanto hace cosas en automático. El cerebro si tiene que pensar, cada simple acto que hace todo el día se vuelve loco. Entonces, para ahorrar energía, hace las cosas en automático. Eso sería trabajar con el inconsciente. Por ejemplo, el mismo caminito que de tu casa vas al trabajo todos los días, y llegas y decís, ¿cómo hice para llegar si yo venía pensando en cualquiera y llegué? Bueno, porque vas en automático. Al principio, cuando uno aprende a manejar, pone acelerador, el freno, el embriage, ¿no? Y después lo hace en automático, charla, habla por teléfono, que no se debería, con el manos libres estoy hablando, ¿no? Pero uno hace las cosas en automático. Si uno, una costumbre que te hace mal, o una misma respuesta ante la misma pregunta, te hace mal y no te da buenos resultados, ¿por qué intentar hacer siempre lo mismo si no encontrar los resultados que buscás? Si vos haces siempre lo mismo, vas a encontrar los mejores resultados. Exacto. Entonces, para buscar otras cosas, tenés que generar, como se dice en PNL, un surco neuronal, que es un caminito entre neuronas, que une un punto del A al B, que sería la idea, la acción y hacia dónde voy. Bueno, hacer un surco paralelo más fuerte que el anterior. ¿Para qué? Para que al cabo de 29 días, tarda muy poquito en repetir una cosa haciéndola diferente, tarda 29 días en que de lo pensante pase a lo inconsciente. O sea, yo lo hago pensando y cuando pasa a ser inconsciente, pasa a ser tu nueva forma de ser. Por lo tanto, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Podrías preguntar, ¿qué puedo hacer para que no me pase lo mismo? Es casi lo mismo, pero es totalmente diferente de la respuesta. Porque si vos te preguntás, ¿qué podría hacer para que no me pase lo mismo? Y fíjate, antes de firmar... Le buscó la vuelta. Exactamente. Entonces, empezás a buscar otro tipo de respuesta. Como todas las cosas. Es simple. La gente en general, te digo, es negativa para las cosas. No porque... Arrancamos con el no. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? No, bien. No, pero es increíble. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, no, nada. Y contás todo lo que estás haciendo. ¿Por qué arrancas con no, nada? Está la otra que, sí, sí, pero no. Pero no. No que quieren decir no y sí que quieren decir no. Claro, claro, claro. Pero es increíble. Y no le buscan la vuelta. No quieren buscarle la vuelta. O si no está... Vamos a hacer... Tenemos que hacer... Bueno, esa es la diferencia de un sueño y una meta. Un sueño te podés seguir soñando toda la vida. Qué lindo hacer a AXA. Un sueño. Y la meta qué es, en dos años hacemos que AXA funcione. Eso es una meta. Un tiempo limitado que te pone en acción. El tiempo te pone en acción. Viste una gran mentira que usamos todos, ¿no? En Argentina, en todo el mundo. Solamente la puntita. ¡No! No, esa no. ¡Otra, cacho! No, pero para la idea. No. Una vez tenés la puntita de la idea. Después desarrollás la idea. Dice, tenés que... Una prueba, para los chicos que están estudiando, para no haber una prueba. ¿Cuándo es? La prueba es el 30 de diciembre. ¿Cuándo te pones a estudiar? Falta un mes. El 29 de la noche. Y la gran mentira, ¿cuál es? No. Es que yo trabajo bajo presión. Yo estudio bajo presión. Es una mentira. Nadie hace las cosas bien. Zafás. Lo haces apurado y lo haces. Pero nadie hace las cosas bien. Porque esa es la diferencia entre improvisar y ser un improvisado. Improvisar puede improvisar a un músico. Los de jazz, sobre todo, que son muy buenos ejecutantes del instrumento. ¿Por qué? Porque conocen el instrumento a la perfección. El bajo, la guitarra, el piano. Pueden tocar todo. Entonces, en un sapeo, pueden improvisar. Pero no son improvisados. Improvisar es un tipo que apenas toca un instrumento y dice, dale, dale, dale que yo ejecuto. Ese es un improvisado. Y es una diferencia pequeña en términos. Vos, Cacho, vos podés improvisar cualquier gestión de prensa. Porque te llamaron de hoy para mañana. Pero tenés un bagaje de información. Un know-how de cómo hacerlo. Tu expertise y tu experiencia. Que vos podés improvisar. Pero no sos ningún improvisado. ¿Entendés? No, sacás todo el bagaje que tenés. A mí me cambian las caras, pero las situaciones son parecidísimas y no son iguales. Entonces, vos sabés. Si haces esto, te pasa esto. Si haces esto, si haces esto. Lo que pasa es que ahora están cambiando hasta los códigos. Bueno, sí. Entonces, es increíble porque lo que antes teníamos una palabra, que la seguimos manteniendo, por ahí ahora ya no. Ayer te dicen cualquier cosa para sacarse encima. Ya, todo, todo eso. Ya y ahora, ya y ahora. Y ese ya y ahora, yo tiemblo porque ese ya y ahora no te deja profundizar. Entonces, todo por encima, todo por encima, todo por encima, no es una nube de pedo. Porque cuando vas a profundizar algo, te pasan por encima. Cuando vas a hablar algo en serio, ¿entendés? Como yo le digo a los chicos, a los periodistas negros, la pregunta está bien, pero más importante es la repregunta. Vos cuando te repreguntas vas más a lo que vos querés y vas al hueso de la cuestión. Entonces, profundizás mucho más, no te quedés por encima. Y ahora es todo el minuto, dos minutos, que todo y no es todo así, ¿viste? O sea, yo creo que hasta la informática, tenés que saberla utilizar. Es bueno y es mala, según como lo utilicés vos, ¿me entendés? Ese es el problema. Nada es bueno ni es malo, depende cómo sea la herramienta. Volviendo a lo que estábamos hablando del tema del coaching y que también lo explicaste con esto, también tiene un poco que ver con la meta, ¿no? Por ejemplo, si alguien va y quiere llegar a algo, lograr algo, el coaching también como que lo ayuda a eso, ¿no? Con esas preguntas, con las cosas. No necesita, porque a veces dice, bueno, sí, pero ¿para qué voy? La gente se pregunta por qué de fracaso. Yo a un psicólogo voy porque, no sé, quiero resolver tal problema, pero por ahí la gente no sabe a qué va a un coaching. Y no, yo por ejemplo quiero lograr tal meta, la que sea. Claro. Y ahí es ideal. Claro, pero uno se pone muchas excusas en las metas. Todos ponen como cosas idílicas y cosas para no ser. Porque, o sea, nadie fracasa porque tiene un plan para fracasar. Imaginate levantarse a la mañana y decir, a ver, ¿qué puedo hacer hoy para fracasar? Sería casi ilógico. Que es cómoda. Pero la gente no fracasa porque tiene un plan para fracasar. La gente no fracasa porque no tiene un plan para triunfar. Que es la diferencia. Sí, esa es la diferencia. ¿Entendés? Totalmente. No es porque, o sea, y un plan para triunfar, ¿qué es? Es un plan que vos no vas a donde te lleva el viento. Vos te tenés que plantear metas a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Si vos querés llegar a correr 100 metros en 10 segundos, en dos años, en un año lo vas a tener que hacer en 15 segundos. Y este año por lo menos en 20 a 25. Es imposible que sin entrenar llegues de acá a dos años a hacerlo en 10 segundos. Totalmente. Entonces, el coach no te plantea grandes cambios porque grandes cambios no hacen nada porque no existen porque volvés a lo mismo. Si vos querés arrancar con el gimnasio y mañana vas y haces 8 horas y te matás, al otro día no te podés mover y probablemente no vuelvas nunca más al gimnasio. Pero, ¿podés dos veces por semana hacer 10 minutos de caminata? Vos planteás una meta que el otro sea casi imposible decirte no, no puedo o no, no quiero. Claro. Dos veces por semana, 10 minutos. ¿Podés? Sí, listo. Arrancá por eso. Después, tres veces por semana, 10 minutos. Después, 15 minutos. Y después, al cabo de un mes, vas a hacer la media hora todos los días. Pero pequeños cambios generan hábitos saludables y permanentes en el tiempo. Si yo te digo, mañana, dale, una hora no cuesta nada, mañana una hora, no caminaste en tu vida, te agitás, te acelerás, te hiperventilás, te duelen los músculos, te acalambras, no corres más. Decir, esto no es para mí. Lo mismo que pequeños cambios de a la noche, decir, voy a ahorrar plata. Entonces, cobras poquito y decir, voy a ahorrar el 50%. ¿Cómo vivís? Es imposible. El hábito del ahorro es, gano mil, bueno, 100 pesos voy a ahorrar este mes. ¿Podés ahorrar 100 pesos? Te evitas este café, que decís, tengo que esperar dos horas, me tomo un café. No, 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 este café lo ahorro, 100 pesitos. ¿100 pesos podés ahorrar en el mes? Sí. Listo, empezá por eso. Pequeños cambios todos los días generan hábitos. No grandes cambios significativos que no puedas repetir en el tiempo. ¿Entendés? Yo te digo, de a poquito. ¿De a poquito? De a poquito, de a poquito, va cediendo el monito. Dijiste, dijiste bonito, y vos sabés que a mí me super quedó una anécdota que contaste, que no sé si la contaste al aire, creo que nos contaste. La de las bananas. No, la de las bananas no la sé, que me encantaría que la cuentes ahora. Si no, la de la vaca. La vaca es un libro excepcional que recomiendo a todo el mundo leer, del doctor Camilo Cruz, uno de mis mentores en lo que es desarrollo personal, liderazgo, motivación, doctor en física cuántica. Es increíble. Y tiene otra anécdota también muy especial que escuché hace poco y esto les va a encantar. A mí me encantó y me modificó la manera de pensar en muchas cosas. Y inclusive para dar en charlas. Es importantísimo. Para dar en charlas. Es importantísimo. Que había un dueño de grandes estancias, grandes estancias, que tenía varios capataces. Y a uno de esos capataces le dice que va a emprender un viaje. Me voy de viaje un par de meses, pero cuando vuelva te encargo que me construyas una casa. Así, durante el tiempo que me voy, vos te tomas todo el tiempo del mundo y construís esa casa. No le escatimes ni en materiales, ni en el dinero. Quiero la mejor casa que puedas construir. Bien bonita. Sí, cómo no, mi jefe. Sí, cómo no. Cómo no, cuando venga va a tener la casa lista. Y el hombre se fue de viaje y el capataz empezó a construir. Compriaba materiales, buscó el lindo terreno, empezó a construir la casa. Y al cabo de unos días dijo, ¿para qué me estoy exigiendo tanto? Si al cabo mi jefe no va a ver la casa terminada y no va a ver cómo la estoy construyendo. Entonces, en lugar de esos materiales de primera, empezó a comprar materiales de segunda. Los revoques internos y los cimientos no lo hizo tan bien. Y ahorrándose unos pesitos que se iba guardando en el bolsillo, ¿no? Con lo que ahorraba. Y fue terminando la casa y después de terminarla y ya estar pintada. Bueno, no se veía tan mal. Solamente él sabía dónde estaban las flaquezas, ¿no? Donde no había puesto todo su empeño y había ahorrado en materiales. Cuando vino el jefe le dijo, bueno, quiero ver la casa. Lo llevó a verla y dice, wow, está muy linda, muy bien. ¿Estás conforme con la casa que construiste? Dijo, sí, por supuesto que iba a decir, ¿no? Sí, por supuesto que sí, muy, muy conforme. Bueno, me alegro mucho porque la casa es tuya. Es tuya y puedes vivir ahí el resto de tu vida. Le acababa de hacer posiblemente el mejor regalo que jamás podría haber recibido. Y sin embargo, le regaló el fruto de su pobreza, de su pobreza mental, ¿no? De su poco amor a las cosas. Porque podría haber recibido el mejor regalo y sin embargo, recibió el regalo de su mediocridad. ¿No? Por no hacerlo. Y encima le cobró la mano de obra porque el jefe vino, le pagó la mano de obra, le pagó los materiales, le pagó todo. Dijo, bueno, la casa es tuya. Entonces, la vida, que es nuestra casa, el día a día, tenemos que pensar qué casa estamos construyendo. ¿Cómo somos frente al trabajo? ¿Te miren o no te miren? ¿Estás trabajando para tu jefe o estás trabajando para vos? Para sentirte orgulloso vos de la casa que estás construyendo, que es tu vida, ¿no? No importa quién te mira. Siempre, igualmente, alguien te mira aunque vos no lo veas. Pero para vos mismo. ¿Estás orgulloso de cada cosa que hiciste? ¿Sos el mejor padre que podés ser? ¿Sos el mejor marido que podés ser? ¿Sos el mejor alumno que podés ser en cada paso que haces en tu vida? ¿Te comparás con el otro o necesitas apagar la luz del otro para brillar vos? ¿O querés que todos iluminemos este mundo y que seamos todos lucecitas brillantes? ¿Qué queremos ser? Eso es lo principal cuando vos lo querés hacer. Lo que pasa es que te mueves dentro de un medio. Ortega se decía el hombre, se él y sus circunstancias. Totalmente. Te mueves dentro de unas circunstancias que no son los mismos. Como opinás de una marida, el del otro te está sacando ventaja. Y es barro. Pero uno tiene que empezar por uno. Pero qué maravilla. Hay que hacer el mejor uno. Por vos. La competencia es con uno. El hombre del CEL y sus circunstancias. Por diferentes cosas que no vienen al caso, estábamos hablando de un tema de hijos y de todo lo demás. Y generalmente por ahí cuando los padres son quienes más han tenido que hacer. Porque las circunstancias de los padres por ahí no fueron las mismas que nosotros. Porque nosotros las tuvimos un poquito más fácil, para decirlo de alguna manera. Los que tuvieron que forjarla y todo eso. Newe contaba una anécdota de quién era que había ido a un restaurante a dejar una propina. Steve Jobs. Steve Jobs. Sí. Había ido a dejar una propina y le deja 5 dólares al mozo. Entonces el mozo lo mira y le dice, su hija viene todos los días y me deja 500. Y dice, es que yo soy hijo de un leñador. Y ella es hija de un millonario. Y creo que un poco también eso del hombre es el ser y sus circunstancias. Yo lo veo mucho, no sé, más meritorio, para decirlo de alguna manera, cuando lo han tenido que hacer desde abajo y lo han tenido que pelear. Y después también, bueno, está el otro. Lo que pasa es que también hay hijos que dilapidan la fortuna que hicieron los padres con tanto trabajo. Y hay hijos que la potencian, continúan un apellido, lo honran y siguen edificando en eso. Vos podés destruir o edificar. Pues sabés que yo tenía. Y los padres, que antes no tenían el concepto de esto, antes nosotros hemos cambiado en muy pocos años. Los humoristas tenemos que cambiar los monólogos. Todos tenemos que cambiar porque nos tenemos que ayornar a los cambios. Pero hay que tener en claro que antes el hombre era de otra manera. Y la mujer también. Y no estaba bien ni mal. Eran otras épocas. Eran otros paradigmas de cómo se debía vivir. No podemos aniquilar y matar y mandar a la hoguera todo lo que fue antes. Porque no se sabía. Era una manera de costumbre que se trasladaba de generación en generación. Pero los padres antes a lo mejor no estaban tan presentes porque tenían que laburar como animales para bancar a una familia muy numerosa muchas veces. Pero yo recuerdo que papá también trabajaba como loco y yo me fui a trabajar con él porque quería estar a su lado. Y como lo extrañaba tanto empecé a trabajar a su lado. Pero las presencias, aunque fueran pocas en el momento de mayor trabajo, eran intensas. Entonces todos podemos tener la excusa de decir, bueno, pero tengo que trabajar mucho. Pero no importa si estás 10 minutos y esos 10 minutos estás con toda la presencia. En la escucha activa. Escuchando lo que te dice tu hijo. Escuchando la necesidad. No importa la cantidad de tiempo. Puedes estar 8 horas mirando la tele con tu hijo diciendo, papá, quiero jugar. Y vos estás 8 horas en tu casa viendo la tele y poteando contra un noticiero. ¿No? Y podés estar 10 minutos con total presencia y con una palabra que sea un recuerdo para toda la vida. Ahora está, querés hablar y está. Y claro. ¿Y ahora? Y a ver si hay presencia, todo. Porque... Son diferentes formas de escuchar, ¿eh? También uno hay que entender eso. Yo creo que también... No, pero si no te prestan atención. Pero no hay que buscar la atención diciendo, préstame atención. No, 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 no. Hay que atender la necesidad del otro. Meterse en la vida del otro. Tuvimos toda una clase entera de las redes sociales y los chicos con los celulares. Uy, contame que es impresionante. Entonces planteaban que cómo haces para que te preste atención. Y mi hermano no me presta atención y yo le tengo que marcar cosas y mi hijo no me da bueno. Es interesarse... ¿A qué estás jugando? Se vuelve a decir, no jugues a eso porque tenés que leer o porque tenés que estudiar. Y dices, no. ¿Por qué? Si esto es más divertido. Porque tienen que comer. ¿Y por qué? Si es más divertido. No quiero comer. Quiero seguir jugando porque estoy con todos los chicos alrededor y estoy en red y me redivierto. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto divertido? Para comer que me aburre y no tengo hambre. Entonces te tenés que meter en el pensamiento del chico. Para no disuadirlo. Sino para que trates de ver también tu manera de pensar. Si vos sos el adulto, tenés que lograr que él vea tu manera de pensar y no que mágicamente ocurra. Es un laburito. Es decir, ¿qué estás jugando? Che, contame cómo es el juego. Che, y estás divertido. Che, me enseñás cómo es y ahí te metiste en su mundo. Una vez que te metiste en su mundo y él baja la guardia, que vos no le quisiste prohibir nada, ni le sacás el celular como castigo, y estás en su mundo, le decís, ¿qué te parece si después me enseñás y ahora vamos a comer y compartir esto? Y nos contás qué tal el juego a mamá que tampoco lo conoce. Y ahí ya empezás a entablar el diálogo en familia con que él te empieza a contar el jueguito que tanto le entretiene, cómo son las vidas, con quién juega. Y entonces no te metés como en un guardián que le está prohibiendo con qué amigo verse, con qué no, sino que él se abre a contarte con quién estás jugando y uno abre los ojos a ver quiénes son estos amiguitos en red. Que hay chicos como él y hay pedófilos también. Entonces, ¿cómo haces para que él te cuente y te abra su corazón y su confianza? Hoy los chicos a partir de los seis años están con un teléfono en la mano. Olvídate, pero no es prohibiendo, es poniéndose en lo que a él le interesa. Contame lo del coaching este para niños antes que se termine. Bueno, cuando yo descubrí lo del coaching, las herramientas que me proporcionaba, primero que había hecho diez años de terapia, que me había servido mucho, pero en un año de carrera, ya en el primer año, dije, chau, estas herramientas no las había encontrado en mi vida. Pero no solo las herramientas que a veces uno repite como loro, que escuchás en la tele con maestros como Estamateas, tanto Bernardo como Samuel, que estoy dando clases en la escuela de Samuel Estamateas con Ricardo Melo, de coaching y grandes, ¿no? Tenés Rolón, tenés miles, miles. Pero vos decís, la herramienta, el por qué viene, la explicación es lo interesante. Entonces, si a mí me pudo cambiar con 44 años, digo, qué bueno haber encontrado estas herramientas de chico para evitarme tantos años de hacer las cosas mal o de seguir bajo los mismos paradigmas. Entonces, dije, ¿cómo en forma lúdica, a través de canciones, a través de juegos, de libros, de lectura interactivos con los chicos, yo puedo introducir conceptos de coaching básicos, lúdicos, para que los chicos también puedan ver otra manera de pensar y de enfrentar las cosas. Los chicos las tienen mucho más claras. Los Centenean, los Millennium, la Generación Z, que ya nació con los celulares en la mano, la tienen recontra clara, ven el mundo mucho más normal de lo que nosotros intentamos verlo y cambiar nuestra mente. Nosotros requiere un gran cambio mental para ver hoy una chica que decide ser mujer y aceptarla como mujer. Hoy los chicos lo aceptan normalmente, no tienen mambo con eso. Nosotros somos la generación de los que nacimos entre los 40 y los 80, que vimos el gran cambio de paradigma. Nacimos casi sin televisión, o blanco y nero con cuatro canales, sin celular y casi sin teléfono, 30 años para que me ponga el teléfono en tel, a tener redes sociales, a tener celulares, estar hiperconectados en un panótico grande que como contaba Foucault. Y entonces, este gran cambio que estamos viviendo es muy difícil para nuestra generación. Por eso no entendemos muchas cosas. Pero los chicos la tienen tan clara que necesitan estos conceptos nuevos, sobre todo en la primera edad, donde son esponja pura, y de aceptar cosas nuevas para que sea la vida un poquitito más simple. Y no se la entorpezcan ellos, porque a veces nuestros peores enemigos son nuestras propias ideas y diálogos internos. Vos no vas a poder, ¿qué vas a hacer vos? Si vos naciste en este barrio, y los ricos solamente son los tipos que se aprovechan de otros, y si tienes auto por algo, será. Y entonces le metemos que llegar a tener éxito o tener dinero en la vida es algo malo. Y lo malo es cómo lo usás a eso. El dinero es algo. Si vos lo utilizás en tu vida solamente como un fin, como una meta, ahí es malísimo. Ahora, si es un medio para vivir bien, para poder ayudar a otros, para donar y solucionar muchos problemas, está buenísimo. Porque es malo. Pero son todos preconceptos que tenemos en la vida, que nos han inculcado. Primero para tener el dinero, lo que hay que generar, lo que hay que trabajar. Y trabajo. Entonces es trabajo y es tiempo. Y para tener trabajo tenés que hacer algo que te motive. Nadie puede trabajar en algo que no te motiva. No vas a ser jamás excelente. Vas a poder llegar a ser bueno o muy bueno, pero nunca vas a ser un apasionado ni excelente en algo que no te motiva. Entonces buscar en los chicos cuál es tu motivación, qué es lo que querés ser. ¿Qué querés ser? Ser, ya sos. ¿Qué querés construir para tu vida? Yo dijiste una frase que para mí es clave dentro de los coaching, te digo yo, ¿no? Si es la motivación. Yo creo muchísimo en la motivación. A un tipo vos le decís, no sé, con los jugadores de fútbol para decirte algo, y le metés en la cabeza y sale a romper la vida. si lo sabés incentivar. Totalmente. ¿Entendés? Y creo que esa debe ser una función con el conocimiento que tiene el coaching para ponerte ante algo y darte toda la confianza y las ganas para salir a romper todo. Lo que hacés vos, Cacho, cuando uno está bajón, ¿cuántas veces? Al Cacho lo viven llamando todos los artistas. Estoy bajoneado. Cacho te dice dos palabras, te invita a dos lugares y ya le subió la autoestima y te da ese empuje. Y el periodista es un gran coaching porque el periodista que tiene escucha activa, ¿no? El periodista con la lista de las 10 preguntas y le dejó picando una pregunta buenísima y no la hizo porque tenía anotada la 10. Bueno, estamos hablando de periodistas de raza como Cacho, ¿no? La repregunta. El coach es un tipo que repregunta, que cuestiona, que escucha activamente. Si vos no escuchás al otro y no podés repreguntar, si vos estás en tu mambo, ¿no podés escuchar al otro? Si vos estás solamente esperando la pausa para meter tu idea, no estás escuchando al otro, simplemente estás haciendo silencio y esperando la pausa para meter tu gran idea porque el ego nos come. En cambio, si el periodista como Cacho que escucha, por eso es espectacular venir a este programa porque tanto Cacho como vos, Ale, escuchan realmente al entrevistado. No se nutren y se bañan en el ego de mirá qué pregunta le mandé y están esperando lucirse. Están dando el espacio a que el otro se exprese y cuando alguien lo llama Cacho te da el espacio de levantarte la autoestima con su motivación que te pone allá arriba y querés salir a comerte el mundo. Entonces, a veces el coach se estudia, a veces se perfecciona y a veces se nace. No importa. Si vos sos un gran motivador de tu equipo y deseas para tu equipo lo mejor, tu éxito está asegurado. Si vos solamente pensás en tu éxito y no te importa tu equipo ni que crezca ni que despliegue las alas ni que sea cada vez mejor y solamente le querés pisotear para que no crezca para cortar los brotes entonces trabajás para vos y tu equipo se te va o queda ahí mediocre. Es un problema de nuestros países. Totalmente. Así que no sabemos trabajar en equipo en general. Ni incentivarlo ni desarrollarlo. Es terrible. A mí me encanta. Yo te escucho y me fascina de ver todo es como una esperanza el decir porque realmente hay mucha gente que piensa que hoy descubrimos estas herramientas y que se puede hacer. Sé que faltan que sean masivas obviamente que es de menos. Pero hay mucho material en YouTube en redes hay mucho material. Esta idea de empezar por los chicos me parece maravilloso porque uno bueno después como vos decís hiciste años de terapia yo también el tema de reprogramarnos el chip ese que tenemos metido y que bueno que lo tenés vos que lo tengo yo que tenemos todas las cosas que en realidad no nos hacen bien y que nos cuestan tanto dar si uno le puede solucionar a los chicos por lo menos desde que van al colegio Incentivar para arrancar mi abuelita yo siempre digo era sabia decía cuando arranca el camión se acomodan los melones que metáfora genial que metáfora genial en AXA estamos haciendo le digo chicos vos me empecé y después vamos como una cosa si no no arrancas más claro si siempre estás con algo buscando lo perfecto no se arranca nunca muy bien y hoy no solamente no se arranca están caminados sino que ya están pautadas cada una de las reuniones para el año próximo que maravilla todo el año que maravilla todo el 2019 están pautadas cada una de las reuniones y todo eso es lo que vos decís uno va va caminando es esto pero concretamente ya vas hasta donde vas y después bueno obviamente se van sumando cosas además cuando vos crees una buena imagen de una asociación la gente se va vienen un tsunami yo me asombré estábamos en el premio mar de plata con la bandera casamos esto y un recibo le dije para qué va a ser si todavía no estamos por la duda totalmente pero fueron casi 200 eran una cosa y ya tenemos qué bueno va a ser esto qué bueno va a ser esto y lo más lindo que va a ser para aquel esto va a ser muy muy mirá que yo fundé muchas asociaciones todo 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 pero creo que esta por ser netamente o sea yo digo que a los chicos por nuestra vena corre la misma sangre de comunicador o sea tenemos algo como vos decís algo que te guste algo que te motive es la comunicación entonces que vos estés en canal 13 en el horario mejor horario el prime time o que estés en formosa en un online es un problema es todos tenemos lo mismo todos estamos trabajando hoy no hay diferencia hoy no hay diferencia en el contenido y el poder estar que todos estén respaldados por una asociación me parece bárbaro o como decíamos el operador es un comunicador y también es sumamente necesario para la comunicación que pueda tener los mismos beneficios por ejemplo nos contaba la secretaria Angélica que por 50 pesos 50 pesos te estoy diciendo que 50 pesos un café no no café está 70 por 50 pesos tenés RT las 24 horas ¿por qué? porque los comunicadores trabajamos las 24 horas no trabajamos la hora que estamos en la radio nosotros salimos de acá y estamos con el celular trabajando a la noche que las redes que estás produciendo vos estás trabajando las 24 horas bueno RT las 24 horas ponés 50 pesos ¿y sabés por cuánto te cubre? por 500 mil ¿cómo lograste todo eso? con laburo con confianza con laburo con confianza y tenacidad y eso de todo lo mejor que estoy recibiendo es si está vos vamos ¿y qué te parece? te seguimos y es genial pero nos pasó toda la vida mi viejo creo que cada vez que llamaba Cacho ¿es tuyo esto Cacho? vamos pero yo vengo escuchando esa frase de que soy chiquito a los 4 años empecé a trabajar con papá para chicos y vos fijate como la vuelta de la vida me trae hoy siendo padre a tener de vuelta las ganas de seguir trabajando para chicos ya tengo 32 temas compuestos y hechos y grabados de hecho vengo de grabar los últimos temas para el programa infantil y no tenés nada acá no tenés nada para pasar uno y de todo pero no ya estamos un minuto ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer viene con videos con dibujos animados en 3D con temas con un espectáculo que vamos a debutar el año que viene con toda la tecnología pero con los viejos valores y los viejos valores los que sirven y la nueva forma de vivir la familia ensamblada todo eso pero para es muy necesario es muy necesario y con todos conceptos de coaching está todo disfrutado todo está promocionándose y familia es amor familia ya no es más concepto papá y mamá porque muchas veces papá y mamá no era amor era pelea era discusión eras caras largas entonces familia familia es la que te tocó obviamente pero familia también es amor y si son dos mamás bienvenida sea si es un papá solo bienvenido sea si es papá con el tío con la hermana familia es el círculo que rodea al chico para darle amor contención y buenos ejemplos dame un beso la sexualidad es otra cosa la sexualidad es un plano muy interno y en cuatro paredes la familia es otra cosa hoy los chicos olvídate y me pusieron uno de los mejores elogios que podían poner en una publicación que vos hiciste por el cumpleaños de Nehuen que le pusieron el primer hombre feminista dice que defendió a la mujer que conocí Marta González Marta González hay Martita es un amor obviamente que se me cayeron las lágrimas es un amor chicos se nos fue la otra que rápido que pasan los momentos lindos ahora nos vamos a disfrutar a Freddy vamos a disfrutar ahora la seguimos hasta el viernes que viene tengan un fin de semana y vamos a hacer otro obviamente que traiga todas las canciones las cante y todo lo demás vamos a tener que operar para sacarlo de acá chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro